Estos y otros indicios llevan a la policía a desconfiar de ese relato. Lucía Fernández. Y es entonces cuando uno de los policías habla con él, le hace ver que hay incoherencias en su declaración y el joven se derrumba. Dice que todo esto se le ha ido de las manos y cuenta la verdad y lo hace asegura para que el colectivo LGTBI no tenga miedo a salir a la calle. No hubo ataque, fue él mismo el que quedó con las personas que le hicieron esas marcas en el glúteo. ¿Y por qué puso esta denuncia? Pues según fuentes de la investigación, este joven se dedicaba a la prostitución masculina. Esto no lo sabía su actual pareja y por eso se habría inventado la agresión para justificarle a él por qué tenía esas heridas. La policía da por concluido este caso. No interrogará a nadie más.